Un hombre fue detenido en la ciudad de Limpio después de presuntamente asaltar a una mujer que iba a su domicilio. El hecho quedó registrado en la Cámara de Seguridad de una vivienda y esto facilitó la detención. La señora María del Pilar Benítez, de 38 años, se encontraba caminando con dirección a su casa en la fracción Valluda de Limpio. Pero ya faltando apenas unas cuadras para llegar, fue interceptada por este motosaltante. Forcejearon y ella arrojó su móvil a la propiedad de un vecino, por lo que el hombre solo se llevó parte del teléfono. Posteriormente a la denuncia de la mujer, la policía realizó una tarea de investigación que los llevó hasta una vivienda ubicada en la misma zona, donde aprendieron al presunto autor de 24 años, quien no posee antecedentes y manifestó que el bicicleta pertenecía a un amigo. El mismo fue llevado a la comisaría novena donde guarda reclusión, esperando dar su versión de los hechos. Una motocicleta que se le acercó por la parte de atrás y le solicitó su aparato celular. Ella, al no querer entregarle, le lanzó a la calle el aparato celular. Este se deshizo y ella se refugió en la casa de un vecino. Y este moto asaltante agarró lo que era parte del celular y se dio a la fuga. ¿Posteriormente qué pasó? Posteriormente, el día de la fecha, ya con la denuncia, ella se indicó al supuesto autor, personal de patrulla, una patrulla por mediación en el domicilio de este muchacho que es conocido de la zona, procedió a su aprehensión y se encuentra acá en la comisaría a disposición del Ministerio Público. ¿Antecedentes? Él no posee ningún antecedente. Gracias. 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 Gracias.